¿Qué es el ventilador? Voy a grabar de ahí, de acá y de la computadora, todo a la vez, así que esto va a ser un proyecto mega gigante, pero todo será por vosotros hermanos. Bueno, hace mucho tiempo que no he subido videos, la razón es porque no he tenido la suficiente motivación para subir videos. Han pasado algunas cosas en mi life que supongo que a todo el mundo le pasa y simplemente no he tenido esas ganas de subir video. Actualmente estoy intentando retomar esto. He grabado bastantes videos en vlogs y tal, pero siento que, no sé, a la final terminarán siendo súper aburridos. Y, bueno, llevo estos videos para que tengamos un buen rato divertido o interesante. Lo que sea con tal de sacarles un poco de la rutina, pero si yo me pongo a hablar de mi propia rutina y que es a veces muy aburrida, pues termino aburriéndolos también a ustedes y eso. En fin, me he motivado para grabar un video, tú eres mi motivación, tú que estás detrás de la pantalla viendo este video, sí, nadie más, o sea, solo tú. Olvídate de que hay más gente viendo, eres tú. Estoy con estos audífonos, los anteriores se dañaron, no quiero decir marcas, pero los otros se dañaron y al parecer la garantía no los cubre, así que tendré que pagar para que me los arreglen. Bravo. No quiero decir marcas, pero ¿en serio la garantía no cubre esto? O sea, bueno, la verdad es que sí, quiero monetizar con este video, así que lo más probable es que termine censurando la marca. Pero no es tan difícil, sí, comienza con S y termina con Oni. Así que, buen saludo, sí, cracks. Empecemos con esta cosa. Ok, empezamos. ¿Qué es lo que haces aquí? Besé a tu sobrina en el futuro, lo siento mucho. ¿Qué? Empezamos bastante fuerte, la verdad. Ok, aprovechando esta intro, justo, créditos claro para Heise, que creo que se pronuncia así. Pero son los que hacen esta clase de videos y en verdad voy a dejar su canal en la descripción. Tienen muchos más suscriptores que yo, pero siempre está bien darles reconocimiento. Es verdad, porque, o sea, si te acuerdas, esto me falta decir también, va a estar lleno de spoilers. Eh, creo que voy a poner esta parte en el principio del video, así que seguramente lo escuchaste dos veces. Va a estar lleno de spoilers, ok, entonces, si no te has visto la película todavía, por favor, anda a vértela. Ya no está en cines, pero, bueno, conozco mucha gente que les gusta ser spoileada, en serio, así que, bueno. Va a tener spoilers, ya, lo que decía es que sí, es verdad, o sea, tenían todavía el coso ese que les permitía viajar en el tiempo. Y podía viajar tranquilamente porque solo había fallado como que un ratito más. O sea, y ya. Fallas. ¡Oh, Dios mío, Thanos! ¡La otra nébula ha escapado! ¡Vamos, amigos! ¡Upsis! ¡Yo lo voy a hacer! ¡Déjame morir a mí! ¡No! ¡Yo debería ser el que muera! ¡Déjame! ¡Tú tienes hijos! ¡Tú eres mucho más atractiva! ¡A mí nunca me toca hacer nada importante! ¡Déjame saltar! ¡Amigos! ¡No! ¡Déjame a mí! ¡Amigos! ¡Me estoy cansando de escucharlos pelear! ¡En realidad estoy cansado de casi todo en este lugar! ¡He estado aquí tantos años! ¡Estoy extremadamente aburrido! ¡Yo saltaré! ¡Yo les daré la gema! ¿En serio? ¡Wow! ¡Yo lo haré! ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! ¡Muchas gracias! ¡Te amo! ¡Eso era lo que necesitaba escuchar! ¡Libertad! ¡Claro, bro! Eso también es cierto. O sea, solo tenían que... Un alma, ¿verdad? Un alma a cambio de otra alma, de la gema del alma. Entonces, además él lleva full tiempo. Creo que 200 años. Sin hacer nada. O sea... ¿Por qué no se les ocurrió? No hubiera muerto la chica. Bueno, está bien. Amigos, creo que funcionó. What the fuck? ¿Están muertos? No, poderoso Thanos. Los sensores indican cero bajas. ¿En serio? ¿Qué demonios, amigos? ¿Qué clase de misiles estamos usando aquí? Disparen otra vez y háganlo bien ahora. ¡Sí, mi señor! Espera, espera. Señor. Es que si me pongo a pensar, claro, o sea... Tiene bastante, bastante sentido. Y dice Robin Hood, pero gótico. Batman. Batman es de DC. Aquí yace el dueño de un horrible van. Es el bicho, ¿no? El Ant-Man. Un tipo con un escudo patriótico. Capitán América. Un tipo con mucho dinero. Y una luz... Iron Man. Un gordo holgazán. Thor. Robin Hood, pero gótico. ¿Quién era? Robin Hood, pero gótico. Pantera Negra. Pero Pantera Negra no estaba ahí. Robin Hood, pero gótico. ¡Hokai! ¡Claro! Bueno, ya me cansé de leer el resto. Sigamos. Él solo está sentado. Y no tiene ninguna gema del infinito. Matémoslo como se debe esta vez. No pudieron vivir con su propio fracaso. ¿Y a dónde los trajo? De regreso a mí. Pensé que al eliminar la mitad de la vida... Tú hablas demasiado. Tú eres digno. ¡Quítame este martillo de encima! ¡Para el reloj! ¡Tenle a las cartillas! ¡No está en la titán! ¡No! ¡Dónde está tu ruta! ¡Cortar! ¡Ok! ¡Pámele, fue ya no! Entendemos. Tienes muchos héroes. Esa parte fue épica, bro. Yo casi lloro en esa parte en el cine, bro. O no me acuerdo si lloré. Creo que no. ¡Eres! Unir... Disculpe. Un segundo, señor capitán. Dimensión espejo. ¡Oh, vamos! Anillo de onda. La dimensión de espejo está súper cheta. ¡Sí! ¡Bon! Tú me quitaste todo lo que quería. Es lo único que no me gusta, bro. Como hicieron al personaje de la Bruja Escarlata. O sea, en persona es súper, pero demasiado para lo que hicieron con el dibujo. Y solo déjame responder algo. Ni siquiera sé quién es... ¡Oh! ¡Wally, bro! Versión... ¿Cómo le harás para pasar por todo eso? Marvel. Cariño, acabo de destruir su nave yo sola. No te preocupes. Ella tiene ayuda. Está bien, señoritas. Ahora pongámonos en formación. Oh, lo siento. Yo realmente no necesito... ¿Cómo me jode, bro? De verdad. ¿Cómo me jode ese personaje de Capitana Marvel? En serio. No lo soporto. Y creo que ellos tampoco. Pero gracias, chicas. ¡Todos se ven geniales! ¡Llámenme! Feminismo puro y duro. Y no... Yo soy Groot. Innecesario. Yo soy Inevitable. Yo soy Groot. Yo soy Inevitable. Yo soy Groot. Yo soy Inevitable. Yo soy Groot. Y yo soy... Batman. O Chasier. ¿Por qué se va a irme? No, coja. ¿Cómo se siente? No, no pusieron la parte épica, bro. Yo soy... Alba. Como si le perteneciera a alguien más. No es así. Gracias. Solo hay una cosa más. ¿Y qué es? Así que... Solo que haces un avión, una bomba o un hielo. O un amigo que le lavara un cerebro. O Spiderman. Ya se muere. O Tony Stark. O una versión de ti mismo. O simplemente Thanos. Por favor, para. Entonces no necesariamente tienes que ceder. ¿Ya terminaste? Puedo hacerlo todo el día. Pero así es como debería... Haber terminado. Pero así es como... ¿Cómo dice? Estoy ciego. Pero así es como realmente debería haber... Pero así es como realmente debería haber terminado. ¿Alguien puede hacer algo? ¿Hay acaso algún doctor aquí? Si tan solo hubiera un artefacto que revertiera las cosas que están dañadas. ¿Tú nada más me querías ver morir? ¿Tú nada más me querías ver morir, verdad? Nunca lo diré. ¡Sí! Así que usaron el viaje en el tiempo para salvar a la Tierra y a alguien especial que había muerto. Sí, y el Cap devolvió las gemas y todos vivimos felices para siempre. Bueno, todos excepto Natasha. Ella aún murió por la gema del alma. Ah, cierto. Es verdad. ¿Dónde está Natasha? Te haré una mejor. ¿Por qué es Natasha? Debe haber alguna forma de salvarla, ¿verdad? No, ella se ha ido para siempre. Eso parece estúpido. Tienen una máquina del tiempo. Así es. Podemos volver en el tiempo antes de que Natasha muera y traerla aquí. Podemos hacer eso. ¡Aparentemente! Entonces, ¿qué estamos esperando? Nos vemos en un minuto. ¡Espera! Tú no... Tú no sobrevives. ¿Ah? Sí, tú no... Tú te mueres. Sí, así que ven con nosotros. ¿Está bien? Ok. ¿Qué acabo de pasar? Ahora Black Widow vive. ¡Sí! Hay más dinero. Creo que las consecuencias por meterse con las telas del tiempo realmente se están desatando aquí. Sí, el traerla aquí antes de que muera por la gema del alma no significa que nadie pueda obtener esa misma gema en primer lugar. Así no es como funciona en el tiempo. ¡Tan tonto! Así me sentí yo. Así me sentí yo, güey. Sí, creo que aún lo estoy. ¿Podemos arreglar eso también? ¿Podemos? Claro que podemos. Yo preferiría preguntarle al Cap por qué se quedó sin hacer nada y dejó que la historia pasara exactamente de la misma manera. ¿O él se fue directo a otra dimensión? ¡Tantas preguntas! ¡No, hágamoslo joven otra vez! ¡Sí! Ya, bueno, y aquí... Pues supongo que... Se ponen a hacer lo mismo de siempre con la broma de que todo es irresponsable para los de Marvel y que no tienes consecuencias de tus actos. Así que nos vemos en un próximo video. Más pronto de lo que creen, en serio. Espero que sí. Espero que sí. Y adiós. Suscríbete a mi canal si eres de Ecuador. Y si no... Pues también. O sea, ¿por qué no? Y que nada. Un saludo. Para todos. Bye. Los quiero mucho. En serio. Sí, sí. Los quiero mucho. Dale like si quieres que Sony me regale otros audífonos. Sí, unos... Unos buenos esta vez. Adiós y adiós. La prueba.